¡Suscríbete al canal! Un beso. Gente, bienvenidos a un episodio más de Primeras Impresiones. Estamos en Summon a Eterna. Mucha gente conoceréis la Eterna Noctis, ¿vale? Pues hoy han anunciado un roguelike del mismo universo, de la Eterna Noctis, ¿vale? Es un roguelike al estilo Rogue Legacy. Escenarios así muy castillos, ¿vale? Con diferentes salas y tal, recompensas y demás, voces y progresión fuera de la partida. O sea, una vez mueres, vienes como a esta especie de mundo donde están los NPCs que te permiten mejorar a tu personaje, ¿vale? O sea, tienes salto doble, tienes el dash típico, puedes golpear, tienes poderes, vas subiendo de nivel, en fin, está bastante guapo. Esta es la fuente en la que, si no me equivoco, mejoras a tu personaje, ¿vale? Con las almas. Por ejemplo, tengo 113 almas, ¿vale? Pues me piden 100 para mejorar el daño básico, un 5%. Pum, para adelante, ¿vale? Y a medida que mejores, desbloqueas nuevas mejoras, ¿sabes? Puedes subir el punto de vida, probabilidad crítico y luego vas desbloqueando nuevos. Luego, aquí mejoras las armas. Puedes tener espada, guadaña, pistolas. Las espadas las mejoras con el oro, las guadañas con runas, creo que son, y las pistolas con otras runas también. Está muy guapo esto, ¿eh? ¿Qué pasa, Rick? Grande Alain, por ese Prime, tío, muchas gracias. Besitos. Muchas gracias, guapos. Ah, y aquí empiezas la partida, ¿vale? En esta especie de, no sé lo que es esto. Máquina de alquimia. Vale, y diréis, ¿qué son estas semillas, Geriel? Pues estas semillas son las que hacen empezar la rune. Tú, en la propia rune, consigues semillitas de diferentes rarezas. Estas son comunes, ¿vale? Son las más básicas de todas. Y las semillas tienen potenciadores, o mejor dicho, modificadores para la partida. Por ejemplo, esta tiene más 10% de daño a los enemigos, pero para mí 5% más de dogma, dinero, ¿vale? Esta otra, por ejemplo, tiene daño a los enemigos, salud a los enemigos, y yo 10% más de dinero, ¿sabéis? Entonces, son modificadores que están guapos porque, digamos, que hacen las runes diferentes. Ahí creas el mundo y empiezas la partida. Y esta máquina no entendí muy bien para qué es. Aquí creo que las puedes fusionar. Por ejemplo, puedo fusionar esta. Puedes fusionar tres. Esta y esta, ¿vale? Y me sale una. Con tres comunes igual me sale una rara. A ver, fusionar. Mira, con tres comunes me sale una infrecuente. La infrecuente tiene 10% de salud de los enemigos y 5% más de materia oscura. No está mal, ¿no? De hecho, vamos a usarla. Y empezamos la rune, ¿vale? A la mailina. Me gusta mucho el concepto, ¿eh? Del juego. Me gusta bastante. Y ya veréis, el escenario es muy Rogue Legacy. O sea, no os vais a sentir perdidos en ningún momento. Y es súper difícil. Y además subes de nivel en la rune. Espada básica, ¿vale? Vale. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos la vida. Las habilidades que tengo. Atacar, sin más. Tienes la cosa esta. Que es para poder teleportarte a la espada. Igual que en la Eterna Noctis. Luego tienes el minimapa ahí arriba. Y luego debajo del minimapa hay una barra que va subiendo. Que es tu experiencia y subes de nivel. Y ganas vida, daño, etcétera, ¿sabes? ¿Qué pasa, Martillo? Bueno, es un Metroidvania roguelike. Vale. ¿Me ha hecho daño o no? El combate es sencillo. Son los primeros enemigos. Ahora subiré de nivel y fijabas mi vida y demás, ¿vale? He subido de nivel, ¿no? He ganado un montón de vida. Vale. ¡Epa! Por supuesto hay diferentes tipos de salas. Hay salas de tesoros, hay salas de bufos. Está guapísimo, loco. Tengo 30 euros agarrados para las rebajas de Steam. Tengo más o menos claro qué juegos quiero pillarme. ¿Tú qué me recomiendas? Yo te recomiendo que te esperes a las rebajas, ¿eh? Joder, vaya hostia me ha metido. Te puedo hacer recomendaciones de títulos, pero vamos. Es en base a lo que me gusta a mí. Lo que te guste a ti, no lo sé. Hostias, tú es una sala de prueba, ¿no? Si tienes el Isaac, perfecto. Si no lo tienes, Isaac. Escúchame, ¿cómo llevo esa sala de ahí? Ah, la sala inicial. Vale. ¿Las rebajas deben ser en julio o en agosto? Hostias. Y armas nuevas, cabrón. Filo de entrado. Cada siete golpes, el siguiente es un golpe crítico. Hombre, dámela. En sí me hace más daño que la mía. Vámonos. Vámonos. Asallate. Bye, ponme. Cuida. Joder, ¿de dónde me han dado, tío? Me muero. Vete. Que me voy a morir ya. Cofrecito. Vale, aquí hay dinero, experiencias, runas. Vale. ¿Cómo llego ahí? Así y así, ¿no? Eh, pego un montón ahora. Y por cierto, si os lo estáis preguntando, hay bosses. ¿Qué es eso allá abajo? ¿Qué es esto? Coño, vida. Puta madre, los enemigos te sueltan vida. Gracias. Marcofrecito. Vámonos. Ah, bueno, puedes teleportarte en el minimapa. Haces así y eliges dónde teleportarte. Para ahorrar tiempo, ¿sabes? Eso está guapo. Yo os aconsejo que os pilléis. Joder, soy malardo, tío. Coño, qué caro, ¿no? Encima son peores que la mía. Venga, hasta luego. ¿Qué me ha dado? Coño, esos pinchos. Esos pinchos no se ven, tío. Esos pinchos no se ven, no me jodas. Me muero, gente. Chicos, me muero. No lloréis por mí. Yo ya estoy muerto. Level up. Vámonos. Vale. A ver si hay algún tipo de fuente donde curarme. ¿Qué es esto? Estaría bien que haya un tipo de... De fuente, tío. Es que no estoy doyendo nada, eh. Estoy comiendo todas las hostias habidas y por haber. Soy malísimo. Ahí hay un camino. Aquí arriba. Venga, tontitos. ¿Qué hay aquí? Vale. Más experiencia. Los arrones que brillan. A ver, del escenario no he visto que se pueda romper nada, creo. A ver. Creo que no se puede romper nada del escenario, eh. Vale. Level up. Ahí hay un signo de... ¿Qué es esto? ¿Esos interrogantes? Estoy a un hit, eh. A un puto hit. Bueno, es mi primera run, ¿no? Let's go. Don't yeah. Joder. ¡Ay! El moco este. Vale, ya está. ¿Puedo ser así y tirarlo arriba? No. Vale. ¿No había un cofre por aquí en algún lado? Escúchame, ¿cómo llego ahí? Ah, mira. Joder, qué bueno soy, ¿no? Vale. ¿Me puedes decir alguna recomendación? Sería genial. A mí, en general, me suelen gustarme los RPGs. Juegos de cartas y tipo Harvest Moon. Juegos de cartas... Slay the Spire. Vinith Oresa. ¡Oh! Dios bendito. Tipo Harvest Moon te diría My Time at Bedrock. Que lo subí hace un par de días. Es un juegazo. ¡Uh, vida! Gracias. Cuidado. Bien, level up. Claro, si te gustan los bots de cartas, Slay the Spire, tienes que comprártelos 100%. Seguro, vamos. Hay uno llamado Knock on the Coffin Lead, que también es un juegazo. De cartas, bastante... Desapercibido. Me está molando bastante el juego, ¿eh? Me da muchos vibes de... de Rogue Legacy, tío. Quiero ver algún boss, la verdad. Voy a matar todo lo que se mueva. A ver si me suelta en vida. ¿Esto qué es? Golpe crítico. Aumento el 5% de la probabilidad de golpe crítico. Mi velocidad de ataque. Crítico, ¿no? ¡Ah! Y se la pones al arma. Eh, qué guapo. Ah, esto es para ir al siguiente nivel. Vale. Eso es para irte a la siguiente fase, tío. Vale, ¿cómo me vuelvo si no quiero ir? Vale, ole. Quiero explorar todo. No me dejas subir, tío. Ahora. Vale, pues escúchame, Alex. Si te gusta también estilo Harvest Moon... Mírate My Time at Bedrock. Vale. Joder, estos putos cabrones. Gracias. Potion Permit, que lo vimos el otro día aquí. Moló mucho. Bien, level up. Más dinero. Perfecto. ¿Puedo ir por allí? No. Sandrock. Gracias. My Time at Sandrock. Eso era. No Bedrock. Bedrock es Minecraft. Se me da la olla, loco. He dicho Bedrock. ¿Qué es esto, hemorragia? Desangras a los enemigos. 2% de tu daño durante 10 segundos. Recuperas 1% de salud con cada golpe. Aumenta 100% el daño recibido. Eh. Con dos cojones, ¿no? Con dos cojones. Eh, tengo todo el mapa completo. Nos vamos, ¿no? Es más Rock Legacy, sí. Nos vamos a siguiente nivel. Tengo el Metal Porter. Supone que es parecido. Tío, el Sandrock es mucho mejor, Alex. Mucho, mucho mejor. Hazme caso. Vale, ahora se supone que me curo pegando. Si no me pegan, me puedo llegar a curar más. ¿Qué es esto? No sé qué he cogido. Me curo bastante, eh. Vasalión. ¿Qué es eso? Vale, estos enemigos no me los conozco nada, eh. Coño. Nada, me curó muchísimo, tío. Vale. Estos son como los de antes, pero más pequeñitos. Eh. Vale, ¿esto qué coño es? ¿Qué? No he entendido lo que acaba... No he entendido lo que acaba de pasar. Ah, bueno. Y según tu desempeño en la partida, sale esta especie de medidor y te dan recompensas, ¿vale? Daño realizado, cofres abiertos, tiempo jugado, enemigos muertos, élites muertos ninguno, jefes muertos ninguno, 27 habitaciones, 1 área completada, 0 maldiciones rotas, oro y oro. O sea, oro he obtenido y oro he gastado. Nivel de caos, 8. Era el orbit, hacía daño ya, pero es que no me enteré. Me va a dar una mierda, ¿no? De recompensa. Semillas. Y me ha dado... Bueno, materia oscura para mejorar, runas para mejorar el arma y lo del centro no sé lo que es. Quizás sea una semilla rara. Está guapo, ¿no? ¿Qué os ha parecido la primera run? ¿Qué os ha parecido la primera run? Ahora puedo mejorarme más vida, ¿no? Más vida, yo creo. ¿Y me puedo mejorar un arma? Desbloquear con 500, con 1000. Su puta madre, Dios, que no tengo dinero. Y no sé qué es lo que me dieron. La semilla esa... Esta es nueva. De hecho, voy a combinar estas tres a ver qué sale. 10 daños enemigos, 10 de salud, 10% de caos. Voy a utilizar eso, yo creo. Venga, para adelante. Grande, Seol, por ese tier 1. Guapo, muchísimas gracias por ese tier 1. Lindo, bienvenido. Hay algo en la animación que se me hace raro. Ya, es marca de la casa. A mí también. En el dibujo y en la animación de los personajes, que además es un pelín rarete, pero... Es marca de la casa, es cosa del juego. Llegaremos al primer boss. No puedo comprar nada. Vaya, doy, yo te he metido, ¿no? Pero tú, ven aquí. No viene. Buena, Heria. Le pone arroz. Vale, dame esto. Joder. Me cago. De verdad, tío. Esas espadas están puestas ahí a mala leche, eh. Pero muy mala leche. No me jodas. ¿Y el cofre? No me digas que el cofre está aquí. Su puta madre. Vale. El plataforma no se las trae, eh. ¡No! Mi bro. Dos yeas. Te voy a banear. Vale, aquí estaba... Aquí está para irnos. Bien. Aquí que hay. La sala inicial. El plataforma es bien hardcore. Pues como en el Eterna Noctis. Igual. Vale. Level up, ¿no? Me están reventando otra vez. También es que me estoy empeñando a matar a todos los enemigos. Joder. ¿Y el cofre? Oye, el escenario no está más complicado que la ruta anterior. El escenario es mucho más difícil que la ruta anterior, pero de lejos, eh. Vale. Vamos. 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 Aquí hay un cofre, ¿no? Sí. ¿Socorro? Bien. A ver si consigo alguna otra runa de robo de vida, tío. Estaba increíble la de robo de vida, eh. Aunque reciba 100% más de daño. Voy a hacer así, la mato. Vale. No, cuidado. Bien. Vida. Gracias, mi bro. Pues sí, sí. Algo de regeneración, una poción, algo así estaría muy bien, tío. Porque vas ganando vida máxima, pero no tienes forma de recuperarla, eh. ¡Eh! He curado vida ahí, eh. Qué rico. Vale. Lo que tengo que hacer es no recibir tanto daño de gratis. Es que... Antes lo digo. ¡Joder, chaval! Es que el escenario está hecho mala leche, eh. El escenario está hecho con rabia. Por cada enemigo que mates sin recibir daño, aumenta 2% tu daño. Un poco pocha, ¿no, tío? Envenena. Buah, 14.000. No tengo tanto dinero, tío. ¿Cómo me teleporto? Vale. No me gusta nada, tío. ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Ay, vida! ¡Woo! ¡Bien! La dificultad está guapa, en verdad, eh. Porque es el típico juego que al principio te va a frustrar porque vas a morir 150 veces, pero con el tiempo lo vas a masterizar todo. Y vas a ser un puto pro. Dame. Vamos. ¿Aceptas recomendaciones de juegos? Por supuestísimo. No, no soy el chocas. De hecho, muchos juegos que juego últimamente en stream son recomendaciones. Eh, mírate este, mírate este y lo jugamos, ¿sabes? Ayer me recomendaron el Signalis, que era uno del espacio y estaba increíble, tío. ¡Qué juegazo el Signalis! ¡Eh, más vidas! ¡Ah, qué rico, tío! Esta es la run, gente. Entendí la referencia. Entendí la referencia. Ender Lilis ya lo jugué y está completo en el canal, Alastor. En mi canal de YouTube está completo el Ender Lilis. Por si os apetece verlo. Por cierto, los enemigos tienen cancelación de animación. Si les pegas, les cancelas su ataque y eso es bueno, tío. Eso mola. ¿Veis? El tío cuando te va a atacar, le pegas y lo atontas, tío. Uh, esto es gratis. Cada 7 golpes es crítico. ¿No es mejor esta, tío? ¿Hasta un 20% más de daño? Creo que es mejor esta, realmente. Por ahora. Chicos, que el Ender Lilis ya me lo pasé. ¡No! El Ender Lilis ya me lo pasé, mis panitas. Está completito en YouTube. De hecho, es uno de los metroidvania donde más me he tilteado, eh. Más daño a los enemigos. Al mantén a un enemigo con un crítico, recupero salud. Pero claro, ¿cuántos críticos meto, tío? Voy a llevar esto por recuperar salud, nada más. ¡Ah, genio! ¡Uf! No, el Armand ya no tenía runas. Recuerda que he cambiado la run. Pero ahora cuando cambie esta, quizás si pierda las runas. Ya veremos. ¿Qué es esto? Fruta efímera, infrecuente. Recupera un 35% de tu salud. Se consume de forma instantánea al ser arrancado del árbol. ¡Qué lindo el escenario, ¿no? ¡Qué lindo, loco! No me da para esto, tío. Es que mira el daño de esta arma, tío. Joder, mira el daño de este y no me da. ¡No me da el dinero, bro! Me duele. Me duele. Me duele mucho, tío. Me duele. Me duele. Vámonos. Deben digo, Isaac. Eh, un día podemos dar unas runes al Isaac, ¿no? Como los viejos tiempos, tío. En el 20 minutos, al llegar a los últimos minutos del juego, me pasa de los 120 a 10 por todo lo que hay en pantalla. ¿Alguna forma de arreglar eso? Que va, Rick. Es tu máquina, tío. No se puede arreglar de ninguna forma eso. Que yo sepa, no. Supongo que es por la cantidad de enemigos que hay en pantalla en ese momento. Mira a ver si hay alguna opción gráfica que puedas quitar, sombras o algo así, para mejorar el rendimiento. O quizás simplemente es una mala optimización del juego y acaben arreglándolo, ¿eh? Así que... Confianza, mi bro. Quizás lo cambien con el tiempo. ¡Ven aquí! ¿Cómo quieren que le pegue a este bicho? ¡Pasamos! ¿Crees que algún día arreglen el problema del Daily Challenge de Epic? No lo sé. Ojalá. Bueno, runes de prueba. Es que aquí he ido con la espada base, tío. Con la espada base no llevo a ningún lado. ¡Eh! Me han dado una semillatocha, ¿no? Y otra cosa verde esa de en medio. Que no sé lo que... No sé qué es lo verde eso. Los Rianos de Mad God me suena bastante, tío. ¿Aquí hay algo, por cierto? No. Nada, voy a darle crítico y ya lo que me queda lo ahorro. Aquí puedo mejorar algo. Tío. Qué poquitas runas tengo, loco. Eh, ¿qué es esto? ¡Alto viajero! Veo que encontraste savia del árbol de la eternidad. Vale. Si la quieres tendrás que pagar su precio, porque yo no regalo nada a nadie. En absoluto, la savia es vuestra. Y solo vos merecéis disfrutar de sus increíbles propiedades. En esta maceta planteo una semilla, digamos, exótica. Una semilla del árbol primigenio. El primer árbol de la eternidad. Si la fortalecéis con esa savia... No sé qué. Vale. Si la alimentáis, podréis incorporar mejoras únicas y permanentes a los mundos. No son diferentes, complementarios. Cada aventura mejoraréis, será aún más única de principio y fin. ¡Qué guapo, ¿no? A ver. ¡Anda, coño! Comienzo con 500 dogmas. Aumenta la cantidad de runas que puedes encontrar. Más 10%. Aumenta la cantidad de materia oscura que puedo encontrar. 10% también. Bien. Juego de azar. Ahora podrás encontrar ruletas de la muerte. Vamos a pillar esto, ¿no? Ruletas de la muerte. ¿Qué cojones es eso, loco? Mira esta, rara. 50% daño de trampas, los pinchos. Pero... 10% dogmas, 5% runas, 5% caos. Vamos a darle esa. Bueno, espérate. Vamos a mezclar estas mierdas. ¿Esta que es 8? ¿Qué significa lo de 8, tío? ¡Guau! ¿Y si hago así? Ah, no puedo. Tienen que ser de la misma rareza. Vale, pues vamos con esta, ¿no? Eh, vaya juegazo. ¡Qué guapo está! Me está molando muchísimo. La progresión fuera de la partida me recuerda mucho a Hades. ¿Os acordáis del espejo de la habitación de sagreo en el que mejorabas tus atributos? O sea, el diseño de escenarios me recuerda a Rogue Legacy. Y la progresión me recuerda a Hades. Por lo cual han cogido, digamos que poquito a poco de cada... Han cogido un poquito de cada Rogue Light, ¿sabes? Envenena. 10% de probabilidades críticas con enemigos con atajas alterados. Y envenena el objetivo. ¿Y esto? Al recuperar tu espada, no. Joder, una espada nueva así de inicio. ¡Qué rico, ¿no? Lo de envenenar me pone ser de T, ¿eh? Gente, me hago la partida no hit. Mejor Rogue Light del año. Tiene pinta, ¿eh? Uh, le meto stacks de veneno. Mira, 3 stacks. Le hace 6. Cada stack es 2 de veneno y le puedes meter hasta 3 stacks. Vale. Uy, casi me pincho. Joder, casi me pincho otra vez. Sube. Uy, lo que juego. Uy, lo que juego, cabrón. Vale. Me cago en tu puta madre. Me cago en tu puta madre. No sabía que podía saltar así. En mi defensa diré que no sabía que podía saltar de esa forma, ¿eh? Pensé que saltaba en línea recta, sin más. Eso ha sido un poquito injusto, ¿eh? Las cosas como son. Un poquito. Venga, bobos. Nada, voy muy bien, tío. Ese muere solo. Vale. ¿Qué serán las ruletas de la muerte? Vale, esto es nuevo, ¿no? Recupera 25% de tu salud. Puede guardarse para consumirse cuando sea necesario. Hostia, qué bueno. Una poti. Eso es una poción, tío. Me mola. Me mola. Lo almacenas. En lugar de consumirla ahí, lo almaceno. Cuando me haga falta... Me la meto por el culo. Ven aquí. Venga, tontito. Hermano, sal de la pared. Por favor, te lo pido. Gracias. Hay que matar a todos los enemigos, tío. Dinero. Siempre haces el golpe crítico a los enemigos por debajo del 25% de la vida. Esta es la que tengo, ¿no? La ponzoña, que es igual. Nah. Son basurillas, tío. ¡Eh! Sin convertir la probabilidad de esquivar ataques cuerpo a cuerpo. Congelar a los enemigos durante un segundo. Los enemigos se congelan al golpearme. Prefiero congelar, ¿verdad? ¡Ole! Cuando sorteo unos besitos. Pues al próximo que se suscriba, le doy unos besitos. Si alguien se suscribe, regalo unos besitos, ¿vale? Pero unos besitos jugosos, ¿sabes? Unos besitos bien jugosos. Vámonos para... Aquí. ¿Por aquí? Vale, aquí cambiamos de mundo. Perfecto. ¿Aquí abajo qué hay? ¡Eh! Envenena a los enemigos. ¿Estás poniendo tu daño? ¡Hostias! Escúchame, más veneno. ¿Se esta qué? ¿Vesos dónde? ¿Dónde queráis? Me va todo. Me va todo. ¡Coño! No vi ese fuego. Pido perdón. Puto Ray regalando, ¿sabes? Gracias por esa subregalada a Katze, ni más ni menos. Besitos, coño. Chicos, para todos. Ahí lo lleváis. Unos besitos. Gracias por esa subregalada, lindo. Uf, lo de congelar. Estoy opegabrón ahora, ¿eh? ¿Se esta qué el veneno? Uy, lo quedó. Llego, tú. Sí, he jugado al Foregon. No me gustó Z. No me gustó nada el Foregon, tío. ¿Dónde cambiaba de mundo? Aquí abajo. Los escenarios eran... Muy largos y repetitivos todo el rato. Y no me gustó. Vámonos, ¿no? Vamos fuertes para el siguiente nivel. Tengo toda la vida, tengo una poción. Grande, se suscribe el piro con esos dos mesazos de Prime. Grande piro. Besito. Por cierto, ya no hay anuncios en este canal, ¿vale? Este canal es totalmente free de anuncios, chicos. Creo que no se acumula el veneno, ¿eh? Qué pena. Vale. ¿Por qué? Porque estaba hasta la polla de que la gente... Me preguntase algo. Y cuando yo le contestase... Es que me ha salto un anuncio, no te leí. Está hasta la polla de eso, ¿sabes? Y para 70 cochinos dólares que me da Twitch por los anuncios al mes... Digo, pues, paso, tío. 70 dólares de mierda que me da Twitch. Digo, pues, que le den por el culo, ¿sabes? Los quito. Ya está. El mago. Me han pegado. ¿Qué es esto? Esto no sé lo que es. Esto no sé lo que es. ¿Es como una llave? Pero es una especie de llave, tío. Hombre, obvio que jugará el Diablo 4. Obvio, bebé. ¿Habrá boss en este mapa? ¡Eh! Al matar a un enemigo con un golpe crítico, recupero 5% de ser 1,5% de salud. 5% de problema de matar a un enemigo de un solo golpe. Lo voy a cambiar por el de veneno, yo creo. Porque no se stackea mi veneno con lo que ya hace el arma. Así que... Toma. One shot. Ey, ¿cómo me veis en esta run? Voy potente, ¿no? Tiene posibilidad esta run, ¿eh? Tiene mucha posibilidad. ¡La ruleta de la muerte, tú! Me puedo morir. Le doy. Voy a palmar, ¿eh? Es que solo tiene una casilla positiva. Vaya, vaya. Hace tiempo que no veía tu larga y lujuriosa melena, rey de la oscuridad. Uno de los pocos seres capaces de burlar mi frío abrazo. El placer es mío, su muertísima. ¿Qué es esta especie de disco, un portal a tu reino? No te la juegues. Vamos a darle. Es mi nueva invención, un instrumento para satisfacer la codicia humana y de paso divertirme. La ruleta de la muerte. Seré ese primer inmortal en hacerla girar. Dependiendo del resultado, el participante recibirá un maleficio, pero también un don especial. Tener menos salud, realización del movimiento, extrema fragilidad. Hostias. Daño aumentado, mayor velocidad, físico envidiable, lo típico, ¿vale? Cada giro viene acompañado de una condición. Por ejemplo, acabar con un número determinado de enemigos. Si cumples con este requisito, el maleficio desaparecerá y te quedarás solo con el don especial. Hasta que seas derrotado, por supuesto. Parece adictivo, me gusta. ¿Qué hijo de puta lo ha parado ella? ¿Qué hijo de puta lo ha parado ella? No pudo ver el mapa. Aumenta un 3% en verbalidad de crítico. Abre un cofre. Tengo que abrir un cofre para quitármelo, ¿eh? Bueno, no ha sido tan grave, ¿no? Pero lo ha parado ella. Toma, one shot. Hostia. Ese one shot me acaba de matar a mí. Hawái de vacaciones. Me están reventando ahora, tío. ¡Mira, otra llave! ¿Dónde estoy? Ah, es por aquí. ¿En serio? No le he stuneado, tío. ¡Joder! ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué de repente me matan así? ¿Qué cojones, tío? ¿Por qué de repente me one shoté a todo el mundo? ¡Si va perfecto! ¿Qué pasa, Letus? Coño, en un licote de oro. Vale. Noob. Pa' ti, negro. Tío, ¿me podré pasar el segundo nivel? ¿Podremos llegar a ver un boss? Pregunto. Vale, tengo... No me da para mejorar nada. 400, 400, 400. No me da para mejorar nada. Aquí... Me pide cuatro lingotes. Lingotes. Mira, con cuatro lingotes podría golpear con la espada, reduce 0,5 en segundo... Nah, el lanza. Aumenta el rango de teleportación. La espada inicial es aleatoria. Me faltan muchos lingotes. Aumenta un 1% el daño de la espada. 500 me pide. Vale. Tengo dos. Me gustaría mejorar la materia oscura recibida. Que es lo que me permite mejorar al personaje, tío. ¿Puedo combinar estas tres verdes? A ver qué sale. ¿Qué pasa, pirotitas? ¿Qué me ha dado? 20% el daño de los enemigos. Su puta madre. Pero... Gano más dogma y más caos. Me voy a jugar con este. Materia oscura. 20 daño de los enemigos. 10 salud de enemigos. Menos 20% de la curación. Heridas graves. La madre que me parió. Es más o menos difícil que la Eterna. Yo creo que están ahí, ¿eh? Son géneros distintos. Pero este me está costando más. Sí, la ruleta es totalmente como las maldiciones del Dead Cells. Ya os digo, han cogido muchas cosas del Dead Cells y del Rogue Legacy y del Isaac y demás. Y las han metido aquí. Lo cual es bueno, ¿eh? Tío... Es que pienso que va a tirar las cosas en línea recta. Pienso que lo va a tirar en línea recta y me baitean, tío. Aquí puedo ver las cosas. Vale. Vale. ¡Uh! Vale. Necesito un arma nueva, ¿eh? Va con delay en la cámara. Sí. Creo que sí, tío. A ver si es por la sincronización vertical. Vale. Ahora, ahora debe ir mejor. Creo que es por la sincronización vertical, ¿eh? Ya la activé. ¡Eh! 180. Es que mira... 224. Y aumenta el daño por cada vida que me falte. Esa espada es buena. 9000 y pico cuesta. Hay que pillarla, como sea. ¡Hermano! Es que está muy puñetero el escenario. ¡Hermano! Vale, bien. Nada, tío. No puedo llevarme nada. Perfecto. ¿Puedo teleportarme a algún lado? Sí, aquí. ¡Piu! ¡Socorro! ¿Qué le vi del Isaac? No. Del Isaac no le veo... No le veo nada, realmente. Más que ser un roguelike. De los que más vi fue Dead Cells y Rogue Legacy. Y Hades. ¡Socorro! Demasiados enemigos, cabrón. Gente, yo creo que soy malo, ¿verdad? Sin más. Aumenta 35% de tu daño cuando tu salud está al máximo. Nada, me la va a llevar. Voy a confiar en ponerme a tope de vida. Confiamos, ¿vale? No he podido doyar ahí. No. Pa' que no vea. Confiar, gente. Confiar. ¡Socorro! No puedo cobrar nada. Temerario. Aumenta 75% del daño realizado y 300% el recibido. ¡JESUS! Vale. Confiar. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Escúchame, es muy difícil. Este juego es muy difícil. Pero me está molando un montón. ¿Queréis que ponga una prediction? Me voy a poner una prediction, tú. Y me lo voy a tomar ultra en serio. ¿Llega al primer boss? Sí, confío. Ni de coña. ¿Cómo puedo...? Un segundo, ¿vale? Esto es un coñazo, tío. No puedo crear prediction. No veo el tiempo. No, no puedo crear prediction, tío. No me deja crear prediction. No puedo mejorar nada. Y aquí quiero mejorar... Y aquí quiero mejorar... Esto. 10% más de materia oscura. Para mejorar más... Para progresar más rápido. Let's go. Y... Vamos con esto. La azul. Un poco pocha, pero bueno. ¿Qué pasa, Tony? No me deja crear prediction. Porque sale muy cortada y no veo por los lados ni veo nada, tío. Un poco raro. Y como los moderadores tampoco pueden crear predictions, no sé por qué. No les deja Twitch. Pero bueno, que me lo tomo en serio, ¿vale? ¿Dónde estoy? Me lo tomo súper en serio, gente. Voy a llegar al primer boss. Me la juego, ¿eh? Esta es una hija de puta, ¿no? ¡Qué hija de... Soy más lento. Aumenta mi daño crítico y tengo que abrir un cofre. Ah, pero... Yo creo que está hecho para que pierda siempre, ¿eh? Yo creo que eso está hecho para que pierda siempre, tío. Bastante canalla, ¿no? Vale, donde hay un puto cofre. Aquí no hay cofre. Pa' que lo vea. Vale. Solo en la primera. Tiene pinta de que siempre te maldice. Uh. Los enemigos se congelan durante dos segundos al golpearme. La voy a reciclar. Liderito. Por si me sale una espada tocha. ¿Ves? Una espada guapa, tío. Esta, por ejemplo, halcón. Mira el daño que hace. O esta, que es la que envenenaba. No sé si la que envenena. Vale. No sé si llevarme la espada que envenena o la que hace más daño, ¿eh? Nada más que me parió. Bueno, pues mira, worth it. Me he herido, pero tengo aquí una tacita de té. Qué rico, papi. Me he venido a la cara. Vale. Eh. Tengo un enemigo ahí. Bueno, varios enemigos. Porro. Un poquito injusto, pero bueno, está bien. Espada gratis. No. Voy a... Reciclarla. Para comprarme la otra. Gerier. Me ha dado otra vez. Coño, un cofre. Gracias. Vale. Maldición rota, ¿no? Ole. Pero ya estoy muerto de vida. ¿Me puedo comprar ya la otra espada? Espera, creo que me puedo ir a comprar la otra espada. ¿Era aquí? Me falta... Me falta un poquito de pasta, tío. Vale. Joder, qué pedazo de salto, tío. Una tacita de té. Muchas gracias. 41. Vale. Vale. Miren, un poquito más y me puedo comprar la espada, tío. ¿Qué hay por aquí? Cofrecito. Nice. ¿Dinero? Ya tengo para la espada. Espada tocha, loco. Sustituir. Vale, perfecto, tío. Esta espada mete bastante, ¿eh? Para acá abajo. Aquí no me puedo llevar nada. No tengo pasta, pero quizá luego sí. ¡Buff lo que pega esto, eh! Esto pega. Bastante, además. Se viene boss, ¿eh? Esta es la run en la que llegó el primer boss. Lo veo, tío. Lo presiento. ¿Confiáis? Espero que confiáis, ¿eh? ¿Eh? Nada, de locos. Me sé los escenarios ya. Como si los hubiese hecho yo. Vale. Me culo un poquito. Ta-ta-ta. Pim-pam. Es que me encantaría llegar al primer boss, tío. Me gustaría que en los cofres haya más cosas. En plan vida o alguna runa. ¿Sabes? Que no solo haya dinero y runas. Eh, para mí. Vale, puedo ir a comprar una runa. Los enemigos te cogerán cuando me golpean. 5% de velocidad de ataque. Pochas todas, tío. Vamos. Siguiente nivel. Hay que llegar al boss. Hasta luego, top. Un abrazo, tío. Mira, tío. Qué guapo, ¿no? Artísticamente el juego es sobresaliente. Las cosas como son. Es muy bonito. Muy, muy, muy bonito. Pero como el Noctis igual. Pa' que lo vean. Segundo. Vale. Bumbo, ¿te he saludado antes? No sé si te saludé, tío. Vale. Cuidado con los enanos. Joder. Es que... Ese salto que pegan. Kilométrico. Vale. Vale. Vale, con calma, chicos. Voy a hacerlo con mucha calma. Wow. Mira esta espada, tío. Mira el daño que hace. Wow. Mira esta, tú. Hoja parásita. Quita muchísimo. Aumenta su daño por cada 1% de vida que me falte. Y 20% de probabilidad de aplicar... De aplicar efectos alterados. Qué loco, tío. Bueno, a mí me acaban de joder bastísimo. Vale. No sé cómo... No sé cómo hacer eso. Eso no he sabido cómo hacerlo, eh. Ha sido bastante injusto. Vale. Voy a comerme la fruta. Que la tengo ahí muerta de risa. No puedo dodgear todo, tío. Es muy difícil. Ay, tío. Qué difícil es dodgear en este juego, eh. Vida, gracias. Un tecito ahí rico. Vale. Aléjate. Otro tecito. Gracias, loco. Te quiero. Vale. Primera llave. Segunda llave. Cuidado, eh. Vale. Vale. A por este primero. Vale. Bien. Bien. Uh, otro te. Me cago en la puta que parió. Me acaba de reventar la explosión. Qué putada, tío. Ah, qué putada. Qué hostia me he llevado, además. A ver esta arma. Nah, es igual que la mía. Esta es mejor. Uno de vida. Pues nada, gente. Se ha intentado, ¿no? Ha sido buena run. Las potis las consigues en los árboles. Bueno, esta recompensa es buena. Es verde. Tres semillas. Dos de esas. Doscientos cincuenta de oscuro. La run ha estado bien. Cada vez estamos más cerca, eh. Cada vez estoy más cerca. Y creo que ahora podré desbloquear dentro de muy poquito el agua daño o las pistolas. Aquí. Puedo subirme el ataque básico. Diez por ciento más el daño. Venga. Me gusta. No puedo crear predictions. No me deja, tío. Me gustaría subirme más materia oscura. Las runas que puedo encontrar. Venga, esto mismo, tío. Aquí, a ver. Una gema de nivel ocho. Cuarenta por ciento de daño a los enemigos. Voy a poner dos pochas. Enemigos reaccionan antes. Eso está bien. Curación al descubrir salas. Vamos con esta. Curación al descubrir salas. O sea, en cada sala nueva me curo 0,5 por ciento. No está mal. Un poquito así en cada zona. Esto puede ser buena run, eh. Esta tiene pinta, gente. Tiene pinta esta. Pa' que yo vea. Lo más importante... Es un arma nueva, tío. Matar rápido a los enemigos es bastante... Esencial. Envenenarlos o algo de eso. Un tecito ahí. Vale, esto lo hago. Tengo la impresión que esta es la run, eh. Lo presiento, tío. Eh, hay una puerta ahí. Espérate. Level up. Perfecto. Lo que... Al subir de nivel no sé si ganas también daño o solo ganas vida. No tengo ni idea. A ver. ¿No me sale el daño aquí? 144. Vale. Mi espada es 144, ¿vale? A ver si cuando suba de nivel... Vida gano. Eso 100%. Pero no sé si gané daño. Yo me imagino que sí, ¿no? Vale, level 3. 144. No gano ningún otro tributo. Solo ganó vida, nada más. Es raro, ¿no? O sea, únicamente ganas vida máxima. Crítico cada golpe. Porque enemigo que mate sin recibir daño o mento... Vale. No, espérate. Esto debería reciclarlo, tío. Estas armas debería reciclarlas. Básicamente para poder comprar la buena. Que es mucho más cara. No voy a entrar, evidentemente. Sí, sí. O sea, guardo el dinero. Exacto. Puedo comprar en la siguiente... Del siguiente mapa, dicen, ¿no? ¿Qué pasa, Blav? Yo buscándote como OnlyIndies. ¿Debería ponerme OnlyIndies en Twitch? Gente, ¿debería ponerme OnlyIndies en Twitch en lugar de Harrier? ¿Qué pensáis? Dadme vuestra opinión. Hija de puta. Ya no tienes ventaja. Ventana de inmunidad. Aumenta un 10% de los dogmas que encuentres. Uy, qué asco. Yo creo que sí. Sí, me pasa igual. ¿Qué pasa, Asune? ¿Cómo estás? O sea, es que me acaba de hacer pensar, ¿eh? Me acaba de hacer pensar que, además, cuando la gente busque en Google OnlyIndies, saldré yo, ¿sabes? Saldré en mi canal de Twitch. Hombre, también es cierto de que yo el canal de Twitch se lo tengo en todos los vídeos de YouTube. ¿Vosotros no miráis la descripción de los vídeos, chicos? O sea, ¿no miráis la pestaña de abajo? ¿De la descripción? ¿Dónde están los enlaces? Hay mucha gente que no la mira, tío. No sé por qué. Cambiar de Herier. ¿Qué pasa, Kronos? Muchas gracias, hermano. Muchas, muchas gracias, lindo. Vamos a reciclar esto también, ¿no? ¡Se ha buggeado! Venga, bobo. Solo la miré para encontrarte en Twitch. Es que la... Las descripciones de los vídeos, tío, pasan tan desapercibidas. OnlyIndies by Herier, más. No me gusta. Si me cambió el nombre, me pondría OnlyIndies. Buenas, Herier. ¡Ay, Dios mío! ¿Algunas salas están hechas con una rabia y un odio? Que no entiendo, tío. Pues nada, en mitad de la vida afuera. Topendo. ¡Joder! Es que, tío... De la vida a tope a estar muerto. ¡Qué rabia! ¡Qué rabia! Only hostia esto. Pero la estrategia de no comprar y comprar tocho en el siguiente nivel puede ser muy buena, ¿eh? Buah, me curo dos de vidas en cada sala. Poquísimo, tío. Si puso un 1% entero... ¡Eh! Gracias, qué rico, tío. Piénsalo como tu marca es importante que la tengas en todos lados. Aquí se viene más rápido identificar todo eso. Claro, tío. Es que yo el problema que tengo, además, es que tengo... Todas mis redes tienen nombres diferentes. OnlyIndies, YouTube. Only Herier, Twitter. Herier, Twitch. Only Jerry, Instagram. O sea, tengo el nombre diferente en todas las putas redes, tío. Y eso es malo de cojones. ¡Qué rabia! ¿Qué pasa, Dusaurio? ¡Cómo estás lindo! Entonces, igual me hace falta algo... Que sea... ¡Joder! Herier, eres tontísimo. Perdón. Igual me falta algo que sea... Global, ¿sabes? Y claro, la gente me está empezando a conocer por OnlyIndies. Lo que tampoco es que la gente... No quiero que la gente venga y me diga... ¡Hola, OnlyIndies! Yo no me llamo OnlyIndies. ¡Hola, Indies! Yo no soy Indies, cabrón. Yo soy Herier. Sería mejor algo en común en todas las plataformas. Claro. Totalmente, tío. ¿Sabes cuánta gente me ha dicho? ¡Hola! ¡Hola, Indies! Yo no soy Indies, joder, puta. Mira, el Ledio. ¡Hola, OnlyIndies! Perdón. ¡Puta! Tengo un nombre. ¡Hola, Indies! Pero es que yo no puedo poner OnlyIndies by Herier. O sea, no sé. Es demasiado largo, tío. No me gusta nada. A mí no me gusta eso. OnlyIndies by Herier es demasiado largo, tío. O sea, entiendo lo que decís, pero no me... ¡Grande, Ledio! Muchas gracias, Ledio, por esa suscripción de Prime, lindo. Muchas gracias. ¿No eres el tipo que juega a Indies? Suscríbete. OnlyHerier. No, no, no puedo tener OnlyHerier en Instagram. Alguien lo ha cogido. ¿Me ha pegado? Vale. Joder. Tío, muérete, por favor. Me falta daño. Griflan me lo compré y no lo he jugado todavía. Zeta. Y el Esqueta... El Esqueta... No sé cuál es. Ya lo hice, mi señor Wu. Muchas gracias, lindo. Hermano. ¿Qué es esto, tío? Loco, ¿qué es esta sala, tío? Me acaban de matar. Ah, que había suelo. Este juego, tío. Este juego es una fumada. Grande, Azkenas. Muchas gracias por esos seis meses, guapo. Muchas gracias, lindo. Si te hicieras un modelo VTuber, le pondrías pelo. No me haría nunca un modelo VTuber. Jamás. Nunca. No vuelvas a repetir eso. Aunque lo pensé una vez. Dije, me hago un VTuber, ¿eh? Escúchame, lo de OnLindis no me desagrada nada, ¿eh? De hecho, déjame ver una cosa. Déjame ver una cosa. Vale, no voy a decir que vi porque... Por si acaso. El sorteo todavía no. Calmaos. El sorteo todavía no. Voy a hacer el sorteo cuando mate al primer boss. Bueno, igual me he calentado. Pero quiero al menos verlo. Quiero ver primero al primer boss. Por lo menos. ¿Vale? ¡Eh! ¿Desbloqueo nuevo? ¡Gente! Rastreador de dogmas. Más dogmas, ¿vale? Aumenta el caos que genera un 10%. Consigue sabia en la recompensa final de nivel 8. Naturaleza eterna. Ahora podrás encontrar árboles de la eternidad. Hay que ahorrar para eso, ¿eh? No sé lo que es. Joder, las semillas de nivel 8 son una fumada, tío. Vale. Vamos a jugar con esta runa. No, esta no. Esta. Vale. ¿Cuándo sortear la suscripción del OnlyFans? Si se suscribe alguien ahora mismo, sorteo una. No, no puedes hacer run sin semillas. La semilla es como para empezar la partida. O sea, no puedes empezarlas sin ponerlas a la semilla. Vale. Vale. Voy a seguir otra vez la técnica de no comprar nada al principio. Esto es nuevo, ¿eh? Fruta perpetua. No tiene propiedades curativas, pero aumenta un 5% tu salud máxima hasta que seas derrotado. Vale. ¿Qué tengo de OnlyFans? Pues de todo. De todo lo que te puedas imaginar. Que no, que no. Que no voy a sortear al OnlyFans. Relájate. El que lo quiera que se lo pague. Ahora sí, encuéntralo. Encuentra mi link por ahí. ¡Ah! Esta es la run, ¿eh? Esta es la run, tío. Tengo todo el presentimiento. ¿Confiáis? ¡Oh! Vale. ¿Me dejé una caja dónde? No me dejé una caja. Me dejé un té. Pero el té no puedo cogerlo si estoy a tope. Vale. Armas no quiero. Te las puedes meter por el puto orto. ¿Hasta cuándo estaré? 5 horas más. 5 o 6 horas más. 7 horas. No lo sé. Mañana no hago directo. Así que hoy puedo estar hasta tarde. La barra morada es nivel. Cuando la llena, subes de nivel. Eh... Uf, que esta es muy buena, tío. Me la va a llevar porque es muy buena. La de envenenar. Ya reciclo todo lo demás. No pasa nada. Es que es muy buena esa espada, tío. ¿Vas a jugar el juego del cangrejo tipo Dark Souls? ¿Cuál es esa? ¿Cuál es ese? ¿Qué cangrejo? ¿Necro? ¿Qué cangrejo? ¿Qué es eso? Pa' que lo vea De verdad A ver, juegos tipo Souls que estoy esperando Son el Timesia Y Lies of Pit El de Pinocho No conozco ninguno de un cangrejo Hay uno de cangrejos Que cojones, pasadme ese juego ahora mismo Pasándolo ahora mismo, no sé cuáles O el nombre más que sea Eh, un T Fuerte ¿Es real? ¿Hay un Dark Souls de cangrejos? ¿Esto es real? ¿Hay un... ¿Hay un Dark Souls de cangrejos? ¿Esto es real? Tipo Dark Souls Plataformas ¿Qué cojones, tío? Lo, lo vemos, ¿vale? Después de la promo Eh... Reciclar Joder Aumentaba muchísimo el daño Esa runa, eh Eso me aumentaba Una puta barbaridad Pero bueno Creo que esa estrategia es buena, tío El ahorrar ahora Y gastar después Gente, esta es la rune ¿Confiáis? Vale Vale Tengo mucho dinero, eh Buenas, Heria Vale Me cago en Dios Ese salto Desde fuera de la pantalla No me ha gustado nada Bien, un tecito Vale Bad Babby Llegó al millón de dólares A solo seis horas ¿Quién es Bad Babby? Ya, pero es que Seguramente sea una tía A la que todo el mundo Quería ver desnuda, ¿no? A mí no quiere verme desnudo Ni mi novia Esto que era Ah, la salud máxima Vale Un poco puta mierda Vale, nos vamos, ¿no? Desde los dieciséis Estaba esperando a comer la poca ropa Putos enfermos de mierda Loco No sé quién es esa chavala Esa Pero si estás esperando a ver desnuda Una niña Igual tienes un puto problema Qué locura Imagínate, tío Cumplir dieciocho años Desnudarte Ya está Un millón de dólares Qué barbaridad ¿Y vosotros qué estáis haciendo con vuestra vida, gente? Verme a mí jugar muñequitos, ¿no? Jugando a los marcianitos, ¿no? Dos cuarenta Hostia, el doble de daño, tú Tu arma actual y sus gemas se destruirán Me da igual ¿Quedo alguna copia? Sí, aún no la he sorteado Alain Gracias por suscribirte antes, por cierto Pocitón ¿Me ha pegado a mí? Ah, no Pa' que lo vea ¡Hostias! Vale La animación del cofre me ha salvado, creo Let's go Gente, esta es la run, ¿eh? Lo presiento, tío Lo siento en el aire Que no, tío Lo prometí que me suscribí al día 14 Pero creo que ese día no hiciste stream Muchas gracias, lindo De verdad Me gusta la gente que cumple su palabra, loco No hay nada que me ponga más cachondo Que una persona que cumple su palabra, tío Te lo prometo, ¿eh? Hostia, qué cojones es esto, tío ¿Cómo hago esto? No entiendo nada Ah, vale Ahora Joder Qué puñetero, ¿no? Ese escenario Qué puñetera es la plataforma, tío Oh, otra vez esta porquería Dame curación No me des esta mierda Vale Cuidado Oh, y un tecito Gente, vamos De puta madre Confiad, ¿eh? Por favor, os lo pido Primera llave No Casi me explotan en la cara Expand de confío Por favor Vale Vale Pero también ¿Esto qué era? Ah, recuperar vida máxima Vale Estoy a tope de vida, tú Otra llave Segunda, ¿eh? Segunda, eh El juego está que te cagas, ¿eh? Tercera llave Vale Esto es lo más lejos que he llegado Tres llaves Nunca he cogido tres Vale Puedo hacer teleport Aquí en verdad Vale Voy a limpiar todas las salas Tengo 20.000 dineros ¿Me das una tienda, por favor? Tenemos las cuatro Bueno, no sé si son llaves Yo creo que son llaves Pero no tengo ni idea Estamos a tope de vida Vale Puerco marrano Sucio de mierda Vale Estamos bien, estamos bien ¿Y ese bicho? ¿De cuándo está ahí, coño? No Los que saltan estos Da un miedo Vale ¿Qué pasa, Ranfa? ¿Cómo estás? Cuidado, aquí Vale Bien Bien Yo tengo que hacer teleport Aquí Aquí tengo runas 5% el daño Más daño de enemigos congelados Probabilidad de matar Espera, a ver si cambio de arma Por algún casual Me ha pegado, tío Me ha pegado el enano ese Ahora maté a un enemigo Corre 5% más rápido Porquería Congelados enemigos Durante un segundo Esto está muy bien Los toquen para mañana Las recompensas ¡No! Mi bro Un tecito Vale No merece la pena ¿Verdad? Es muy difícil esta Esa prueba Es muy difícil, tío Vale ¿Por dónde cojones es, loco? Ah, por arriba Vale Es largo este escenario No me ha atacado Porque no ha querido Bien Level 12, tú Y dice run Gente Mira, 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 mira Ponzoña Oh, la mía mejorada Y con dos runas Velocidad de ataque Y 10% más de daño Los enemigos envenenados Ya estaría, ¿no? Intercambiar gemas Sustituir arma Ya estaría Gente, se viene, ¿eh? Creo que es el primer boss No le he mirado a Alain Ahora lo miro, ¿vale? No sé si es un boss O es una zona nueva Esto es un boss Chicos Confiáis Hostia puta Dantilus el demente Por los mandamientos de caos Los supervivientes no mentían Eres un coloso Eh, que bobo el dibujo, ¿no? ¿Qué te hace pensar eso, pulguita? Mi extraordinario tamaño, quizás Como ese dor también Para ser tan canijo Tienes la lengua demasiado grande ¿No te lo han dicho nunca? No se ve que los colosos Tenían permitido abandonar Las columnas de la creación Deberías estar protegiendo Los pilares del tiempo Junto a tus hermanos ¿Qué haces aquí? Ahí no hay riqueza Solo yugos y cadenas ¿Por qué los fuertes y grandes Deben sostener a los débiles y pequeños? Cada uno tenemos nuestro lugar En la obra del caos Yo sé todo el mío Tú deberías hacer lo mismo Ni hablar Bueno Un insecto como tú No va a detenerme Este ciclo pertenece a la oscuridad Y la plebe espera Que yo les proteja Vale ¿Dónde le pego? Vale Mierda Coño La virgen Pero que cojones Es esto Me muero gente Le he quitado la mitad De la vida Nada más ¿Qué es esta locura? Tío Bueno Pero hemos llegado Al primer boss Tío Hemos llegado A ver No era muy difícil Realmente Soltaba Primero tres orbes Los orbes disparan rayos En diferentes líneas Luego atacaba en área Lo esquivabas Y luego te tirabas Disparaba con los Creo que no es difícil Tío Ahora que me sé los patrones Creo que me lo puedo hacer Encima llegamos fuertes Con un montón de vida Un arma fuerte Mira Una semilla De cada rareza 326 almas 100 runas Vale Qué guapo tú Una run más ¿No gente? Claro Falló No saberme los ataques Claro Pero brutal El boss es brutal Loco Impresionante Escúchame ¿Qué me subo? ¿Me subo la vida? Es que me quiero subir En el daño Yo soy muy Yo soy muy Glass Cannon La vida Por 10 puntos más de vida Es súper poco ¿No? Me subo Glass Cannon Me subo crítico Nah, voy a guardar Eh, Fernando ¿Qué pasa, tío? Aquí disfrutando De tu obra Está hecho mala leche Este juego, cabrón Igual que el otro Pero me he dejado Al boss a mitad de vida En mi primera run O sea, en mi primer enfrentamiento Estoy contento No me han dado semillas De estas Qué rabia, coño Quería la naturaleza Esta Bueno, del equipo Exactamente Dios bendito Por cierto Por cierto, Fernando Ya que te tengo aquí El número que sale arriba De la semilla ¿Qué es? 11 ¿Qué significa 11? El nivel O sea, ¿cuántos niveles hay? ¿De 1 a cuánto? ¿99? Gente, Fernando 79 Es uno de los Desarrolladores del juego ¿Vale? Por si le queréis hacer preguntas O pedirle claves No, no le pidáis claves Por favor Riesgo y recompensa ¿Cuántos niveles hay? ¿Cuál es el máximo? ¿Cuál es el número máximo? Quiero jugar con esta ¿Eh? Ruleta de la muerte Más una Más cantidad de enemigos Más salud Más daño a trampas Tendrás que descubrirla No le pidáis case Por favor Las case solo se las pido yo Mola mucho Tener aquí A uno de los Desarrolladores del juego ¿Sabes? Mientras juegas Me cohibe un poco Mis opiniones Aunque no me corto Lo más mínimo Ya sabéis Pero es bonito, tío Es bonito Tener aquí A uno de los devs La verdad Desangraja a los enemigos Uh, eso me pone cachondo La verdad Pero voy a cogerlo después Joder Que los enemigos Son mucho más fuertes Hay más Vale Yo siempre soy muy claro En mis opiniones De los juegos Siempre, tío Si tengo que criticarlo Lo critico Si tengo que ponerlo a parir Lo pongo a parir Si tengo que alabarlo Lo alabo Eh, puedo hablarle a ella Hostia ¿Habéis visto la referencia? Acabo de saltarla Pero acaban de hacer Una referencia Death Note Le ha dicho Muertísima Eh, ¿recuerdas la vez Que te dejaste Uno de tus cuadernos Olvidados en la tierra? Y dice Sí, no sé qué De los humanos ¿Eso es una referencia Death Note, Fernando? Todo por culpa Del imbécil Que encontró En mi cuaderno No se le ocurrió Otra idea Que usarlo Como agenda De contactos Hostia La referencia Y luego Por si no fuera suficiente Se lo regaló Al cronista Menos mal Que quedaban Unas pocas hojas vacías Te lo paso muy bien A mi costa Buena referencia Es una hija de puta No puedo ver el mapa Aumento 3 Puedo ver mi probabilidad Crítico Vale Escúchame Eh, nunca sale La casilla verde ¿Verdad, Fernando? Siempre sale La roja, ¿no? Eh... Voy a dejarlo aquí No puedo ver el mapa La madre que me parió Anda, mira Árbol de la eternidad Dios errante Altar de Idalith Cofre plateado Cofre dorado Llave de caos Portal de caos Salva inicial Completada Vale Tendrás que descubrirlo La madre que te parió Es que siempre Me ha salido el verde Varias veces Pero le mete así una hostia A la rueda Y se pone No La hija de perra Loco Las trampas Me hacen Cien por cien Más de daño Por cierto Calla puerca Oye Me das un cofre Por favor Fernando ¿No entienden por colisión de enemigos? No Por suerte no Aunque creo que las vaposas eléctricas Del siguiente nivel Si que tienen por contacto Creo Creo que si Igual por aquí hay un cofre Por aquí abajo No hay ni mierda Fernando Cofre Cofre Gracias Maldición rota Eso aumenta el caos Lo cual es Maravilloso Necesito por favor Un arma nueva ¿Qué está haciendo el combate? Me gusta mucho el combate Lo noto muy fluido Y responde muy bien el personaje Que es una de las cosas fundamentales En esta clase de juego Que el personaje responda Tío Y el personaje responde Quizá algunos ataques Me resultan un poquito difíciles de prever Coño Y esta arma Pero por lo demás Hostia Y esas armas que macan de dar Tiene tres huecos Siempre hace el golpe crítico A los enemigos Por debajo del 32% de salud Hostia puta Quizá la progresión Es un poco lenta Pero entiendo Pero entiendo que Es para fomentar La rejugabilidad A saco Porque llevo ya dos horas Y no he conseguido Todavía las mil runas De la primera arma ¿Sabes? Pero bueno También se puede ver A que soy una persona Muy impaciente Gente Ejecutora Con tres huecos O espada maestra Con dos runas ya De congelación Y que aumenta su daño Un 20% Estoy dudando La ejecutora Es bastante buena El 32% Está muy bien Voy a ver la ejecutora A ver la ejecutora Que tiene tres huecos de runa Y puedo ponerle Lo que yo quiera Mi corazón Me ha dicho ejecutora Vale ¿Aquí que había? Armas No Las armas Te las puedes meter Por el orto Hombre También que haya más enemigos Es worth it Más enemigos Más experiencia Más recursos O sea No me parece Un modificador negativo Que lo es No entiendo Pero el modificador Que haya más enemigos Es súper worth it Para ti Más farmeo Puedes llegar más fuerte Al boss Venga Fernando Un abrazo Que vaya muy bien Gracias por pasarte Como siempre No me deja parar Porque me pica mucho El juego ¿Sabes? En plan de Esta es la run En la que mato al boss Esta es la run Y así estoy 40 años Ay puerco Vámonos Oye El mapa es más grande También creo Más cantidad de enemigos Vale Pero no sé Si el mapa es más grande Gente Tengo título Para youtube Juego en steam No Juego en steam No ¿Qué puedo poner tío? Juego sumo un noctis Sumo un eterna Perdón que los confundo Con su desarrollador Con su desarrollador En el chat O algo así No sé No soy nada ingenioso Con los títulos Perdón El mapa es gigante Coño ¿Cuánto cuesta esto? ¿Este juego? Hostia No sabría decirte No lo he mirado Míralo tú En steam A ver Yo diría que costará 15 o 20 pavos Pues free to play ¿Te imaginas? ¿De coña el chaval? ¡Puerco! ¡Eh! ¡Grande! Me pegas Pero me dejas Una tacita de té Te quiero 15,99 Pues eso Me lo imaginé Entre 15 y 20 Es el precio Que yo le pondría Vale Desangrar a los enemigos ¡Qué rico! ¿No? Desangrar a los enemigos Está Perrón Vale Hay una sala ahí A la que no he ido todavía Vamos a por ella Y ya podemos cambiar La siguiente fase Chicos Se viene ¿Aquí no era? No ¿Dónde era? Aquí Está la run Chicos Está la run Confiáis ¿No? Después se viene Tortugas Ninjas Creo Que jugaré otro juego Antes de la Tortugas Ninjas Porque tengo que hacer una promo ¿Vale? De una hora y cuarto Más o menos Y después de esa promo Sí que jugarás Tortugas Ninjas 100% Espero que nos importe ¿Vale? Porque tengo que hacer la promo Antes de mañana Mañana no puedo hacerla Porque mañana no hago stream Coño Que se está calentada Cabrón Vale Bah Perfecto ¿No? Chicos Espero que me hagan Tortugas Ninjas Esta posiblemente Es la última run ¿Vale? Que me voy a jugar Del Summon Juego el de la promo Lo grabamos y demás Y luego las Tortugas Ninjas Y hacemos los sorteos Los enemigos se congelan Cuatro segundos al golpearte Joder La maté a un enemigo Corro La voy a reciclar ¿O me la llevo? Nah Me la voy a llevar Tío No es mala Me gustaría Pasarme esta run Matando al boss Sería ultra épico Tío Tío ¡Woo! ¿Cómo dolleo, papito? Nada de locos Puerco de mierda Creo Que las babosas eléctricas Sí que tienen daño Por contacto Vale, también tengo que jugar más Con el lanzamiento Que no lo uso nunca Tío Oh, un poquito de vida Llegaste al boss Llegué al boss Sí Pero me metió tremenda paliza Aunque le dejé a mitad de vida Voy a llegar otra vez No te preocupes Llego de nuevo Quemas a los enemigos Uff Quemo de sangre Y congelo Vámonos ¿Qué haces pegando al otro lado, Javier? ¿Todo es tonto? ¿Todo es tonto? No es el lado que no era, tío Pido perdón, ¿vale? Ninguna de estas armas Es mejor que la mía Esta sí Pega muchísimo más Corrodismarrapna No merece la pena Yo creo Estas tampoco merecen la pena ¿Verdad? Hostia ¿Por qué enemigo que mates 4% de daño? Dios La espada maestra Esta está tocha, ¿eh? Vale, se muere ya También se muere Cuidado Que no le exploten la cara Oye, no he conseguido Ni una llave ¿Qué dice el fifu? El El lol ¿Qué es eso? ¿El lol? Que abra el lol Que es el lol Creo que no merece la pena Coger ese cofre, ¿eh? Por hacerme un poco de daño Ay, gracias Qué rico Hijo de puta Vaya salto Vale Vamos muy bien Vale, primera llave Hombre, si puedo llegar al boss Full de vida Quizá tenga una oportunidad Me han pegado ahí Es que hay demasiados enemigos Vale, está muerto ya Eh, pero peleo muy clean ahora, ¿no? Peleo bastante clean, tío Dame un No Un T o algo, ¿sabes? Vale Tío, con la rueda esta Vale Uf, tío bendito Los reflejos ahí Vale Este es el último Porque este no ataca Tío, me vendría bien Un árbol de curación Vale ¡Eh! Curación Gracias Un poquito más que sea Vale Un poquito de curación Un arbolito de curación Me va a salir ahora Aquí Arbolito de curación Mi polla, ¿no? Se está muerto ya Eh Eh ¿Vida? No Vale Bien Eh, curación Bien Un poquito a poco, ¿no? Vale Hay casillas abajo Que no he ido Tiene que haber Tiene que haber una ruleta De la muerte quizá Y un arbolito de curación Tiene que haber Por cojones, tío Otra llave Perfecta Tercera llave El boss Me falta una llave Debo encontrar Si quiero abrir el portal Salas secretas No tengo ni idea, tío Se lo podía haber preguntado A Fernando antes Casi me cae encima La cosa esa Vale Toma Toma Venga, tontito Vale Eh, no merece la pena, ¿verdad? Creo que no No me merece la pena Arriesgarme Por eso que había ahí Se muere Joder Me ha pegado Creí que le cancelaría El ataque, tío Qué mierda, tío Estoy a un golpe Un hit Eso lo dio bastante, sí Ah, qué putada, tío Pero es que no hay Cómo curarse en este juego, eh Creo que más herramientas De curación No sobraría Para nada, eh No estaría de más Más herramientas De curación, tío Porque cuesta muchísimo Una poti reutilizable Estaría bien ¿Sabéis? Una poti reutilizable O que los enemigos Te suelten más Más curación No estaría mal No voy a ir para allá Paso ese cofre, tío Es jugártela a lo bobo Mmm... Vamos para acá Joder, tío Joder, tío Halcón Debería quizá haber Alguna tienda Donde puedas curarte ¿Sabes? Con dinero ¡Eh! Ruleta de la muerte Me la juego, tío Pero es que La vida que me da el cofre Igual son 50 de vida ¿Sabes? Ataque secundario Ataque secundario Deshabilitado Aumento 5% Daño crítico Mata 5 enemigos ¿Cuál es el secundario? Ah, el lanzamiento El lanzamiento me da igual Última llave ¿Qué pasa, Dani? Pues nada Vamos a ver al boss por segunda ¿Ves? Nos va a partir la cara De hecho, creo que el boss Nos va a one-shot ¡Vámonos! ¡Ew, confío! Había un arma que pegando curas Pero recibe 100% más de daño Lo cual es una fumada, tío Yo pondría un frasquito reutilizable La verdad Dantilu, es demente No me ha dado tiempo No me ha dado tiempo Tío No, no es demo El juego completo ¡Bow! Bueno, está bien Recompensa azul De nivel 3 Bueno, 3 semillas 540 de esos Vaya tela Ha estado bien la paliza Es que No me esperaba El rayo de primer ataque Me esperaba Lo de los cubos Que los lanza Con rayos y tal Pero El rayo del ojo No me lo esperaba A ver Tengo 1200 Me subo el daño, gente Con una mejora más Desbloqueamos algo Me faltan lingotes Me falta ¡Eh! Puedo desbloquear la guadaña Gente Hay que jugar una run Más con la guadaña Quiero la naturaleza Eterna Me faltan 3 más Nivel 15 30% de daño de enemigos 20% de salud de enemigos 50% de daño de trampas Enemigos reaccionan antes Tamaño del mundo mayor Se está calentando ¿Eh? El videojuego Un retoño de eternidad Una ruleta de la muerte Bonus rareza por Ojo La virgen santa De mi vida De mi corazón Esto, esto Y Esto ¡Boom! Más 50 de suerte Más 50 dogmas Al descubrir salas ¡Oh! Es esta tocha, tío ¿Qué juego que vas a promesionar Después de este Pegasus No sé qué Vale Lo dejo por aquí mejor Ya está Vamos a hacer el del Pegasus Luego jugamos a las tortugas ninja Y Creo que estaría bien ¿Sabes? O bueno Después de eso Podemos hacer otra run de esto Me ha gustado un montón ¿Qué os ha parecido, chicos? Ha estado muy guapo, ¿no? Me ha molado Que flipas Vamos a dejar la guadaña Vamos a dejar la guadaña Para después Hacemos otra run con la guadaña Sin ningún tipo de prisa Ni nada, ¿vale? Y nos cargamos al boss Vamos a por el puto boss Perdón, me muero Sí, está en Steam Leocero Bueno, gente Los que estéis en YouTube Dejad un like Recuerda venir a Twitch Que lo tienes abajo en la descripción Y nada Gracias por vuestro apoyo Gracias por verme Ahora vengo, ¿vale? No os vayáis Voy a dejar de grabar Y seguimos Chao Gracias por ver el video